Hola, hola, ¿cómo están? Soy Fede y esto es EFE de Fútbol. Hoy, ya hace un par de horas, se sortearon los grupos de esta Champions que se viene ahora nomás, en 20 días, entre el 15 y el 16 de septiembre, va a empezar lo que sería la UEFA Champions League, que recordemos que va a tener un cambio bastante importante y es que a partir de ahora, los goles de visitante en la fase eliminatoria, digamos, en el mata-mata, no va a valer doble, o sea que sí, ahora solamente van a contar el resultado exacto, digamos, y no los goles que hayas podido convertir de visitante. Vamos a ver cómo afecta a esta regla, que es bastante importante y en el mata-mata tiene un factor muy fuerte a la hora de plantear un partido de cara a lo que puede ser un partido de visitante o un partido de local cuando te toca definir en tu estadio. Analizando un poco los grupos y la verdad que hay de todo, o sea, para todos los gustos, nadie se puede enojar porque hay el grupo de mierda, como siempre existe en todos los sorteos, que en este caso para mí es el G, después está el grupo, ¿cómo es? El grupo de los ricos, el grupo de la clase de la mañana, ¿no? El turno de la mañana, el donde están los malcriados. En el grupo que está, ¿cómo es? El Manchester City. Después de mucho tiempo, creo que incluso nunca se habían llegado a enfrentar Messi contra Guardiola, que fue un poco quien logró, a ver, venía de un nivel, pero con Guardiola el crecimiento de Messi fue exponencial y demostró su mejor fútbol de toda su vida. Y también estamos a la espera de lo que dice Fabrizio Romano, este periodista que cada vez que dice algo se concreta y puede ser que Cristiano Ronaldo llegue a Manchester y no para jugar en el Manchester United, que cada vez está ahí luchando para volver a ser una potencia, sino que va a ir al Manchester City, donde está la tarasca, la aposta. Es así, así es la vida, así es el fútbol, amigos. En el grupo A se han con muchas características, ¿no? Porque es, como digamos, el grupo del fútbol moderno, se podría decir, porque la realidad es que tanto el Manchester City como el PSG como el Leipzig son equipos que vienen, si bien tienen algo de historia, digamos, pero la realidad es que vienen remontando en este tiempo, ¿no? Con mucha inversión, con mucha guita, con buenos jugadores, con buenos técnicos y sobre todo con un fútbol bastante característico, al menos entre el Leipzig y el Manchester City, un fútbol bastante característico entre sí. Y en el Brujas, pobrecito, que la realidad, el técnico del Brujas y el dueño del Brujas se debe estar, o sea, por la parte económica no, pero por la parte deportiva, obviamente, que tiene menos chance que vos con tu gruyo. Y bueno, después está siempre el grupo parejo, ¿no? Es llamado el grupo parejo, porque la realidad es que el grupo B es el grupo más nivelado, digamos, de todos, que está el Atlético de Madrid, el Milan, el Porto y el Liverpool. Cuatro equipos que son de pelear, son de... A ver, me parece que hoy en día, hoy en día, cuando estoy grabando este video, me parece que el equipo más flojo de ese grupo es el Milan, dentro de todos, sin duda que es el Milan y que tiene algún jugador, que tiene nada, yo qué sé. Pobre Ernesto, un saludo. Yo sé que sos del Milan, pero la realidad es que tanto el Porto como el Liverpool, como el Atlético de Madrid, hoy en día son mejores. Hoy en día, para mí. Capaz que después, bueno, selecciona Luisito Suárez, selecciona Saúl, y bueno, tal, capaz que pasa el Milan, pero la realidad es que hoy en día me parece que es el elabón débil de ese grupo. Y bueno, después como otra característica, digamos, de este sorteo que quedó, es que la gente de la Champions, de la UEFA, todavía no llegó a lo que se maneja acá en la Conmebol, cuando somos vivos y manejamos las pelotas calientes de las frías, obviamente para nivelar, ¿no? O sea, para poner el que organiza con lo más fácil, y así la vida. Acá en la UEFA no, porque pusieron el grupo D es igual al del año anterior, el Inter, el Real Madrid y el Shakhtar Donetsk. Esos son los tres que repitieron. Después hay uno que es el Xerif, que la realidad es que, ¿quién lo conoce? Pobre, F por Xerif. Un equipo que también, a ver, un grupo que también, o sea, bastante parejo, bastante lindo, y que, bueno, para el Real Madrid le va a servir, me parece, porque tiene posibilidad de meterse a ese uno. Después, después de otra característica que tenemos, por ejemplo, el grupo F, se va a volver a enfrentar la final de la UEFA Europa League, para ver si el Manchester City le puede ganar, si el Manchester United le puede ganar de alguna vez al Villarreal, ¿no? Porque la realidad es que todavía tiene la cola abierta de aquella vez. Y el grupo E, el grupo E, que es bastante lindo también, porque tiene al Barcelona, a Barcelona post-Messi en una Champions League. Este que siempre ahora está como el Barcelona post-Messi. Después van a jugar 100, aunque yo tengo la camiseta de Barcelona, pero es Barcelona post-100 partidos sin Messi. Y así es como que van tachando, ¿viste? Cuando uno está en la cárcel, así. Y después está el Bayern de Múnich, que Ronald Koeman simplemente les pide que no le hagan ocho goles como la otra vez. Hay de todo, hay de todo. La verdad que es una característica que a mí me llamó la atención, que yo pensé que iba a ir primero, por ser el gente campeón para mí, y obviamente que es algo, yo lo haría así, y pondría que el campeón de la Champions anterior fuera el primer cabeza del primer grupo de la Champions siguiente. En este caso, el Chelsea, que es el actual campeón de la Champions, está en el último grupo con el Juventus, el Celtic y el Mano. Un grupo parejo que sin duda que va a pasar el Chelsea y la Juventus. Que la Juventus también está con el culo apretado, porque no se sabe qué va a pasar con Cristiano Ronaldo. Le hago corta y así, sin pensar mucho. El ganador, el PSG. La revelación, la revelación, el Dortmund. El máximo goleador, Messi. La decepción, el Barcelona. Y el jugador más puteado va a ser Haaland, porque se pone a hacer esas cosas que hace calentar a medio pueblo. Así que dejame en los comentarios a ver para vos quién es el campeón, y si no me querés dejar los comentarios, no pasa nada. Gracias por pasar, estuvo todo muy rico, y muchas gracias. 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 Gracias.